Cuando era pequeño, se juro que volverá ¡Arriba! ¡Volverá! Se juro que volverá Ese amor de la vida Cuando era pequeño Se juro que volverá ¡Arriba! ¡Arriba! Se me quedé llorando Me estaba a tu lado Y se me quedó pensando ¿Por qué tienen esas manos? Yo no entiendo ¡Vamos a encargarlo! ¡Quiero volver a ver! ¡Quiero volver a ver! ¡Quiero volver a ver!